¿Qué tal mi gente? Bueno, la cosa se está poniendo muy, pero que muy seria para la reina Leticia. Por lo visto parece ser que no lo está pasando nada bien e incluso que está necesitando cuidados médicos. No hospitalización ni nada de eso, pero sí que es cierto que cuidados médicos, aunque bueno, tampoco sabemos si ha acudido al hospital, a una revisión o lo que sea, entendemos que lo estará pasando mal, pero al final es algo que, si es verdad lo que dice Jaime del Burgo, es lo que ha generado ella. Si no es verdad, entiendo que esté bastante mal. Imaginaros que se estuviera inventando eso, ¿no? Incluso se está hablando de que podría estar en de viernes este fin de semana. Pero bueno, eso es algo que lo voy a dejar ahí porque me ha llegado esta información, pero para que lo sepáis que lo habéis escuchado aquí primero que en ningún sitio. Bueno, vamos a ver exactamente qué le ha sucedido a Leticia, que está necesitando ayuda médica. No baja a comer, duerme en habitación separada, no sale de esa arzuela. Leticia se encuentra anímicamente mal desde las declaraciones de Jaime del Burgo. Bueno, lo puedo llegar a entender. Si ha verdad o mentira, evidentemente no creo que será un chasco para ella, ¿no? El hecho de que se filtre. Insisto, si ha verdad o mentira. Cuanto más si es mentira, por supuestísimo. Pero no lo sabemos. Es algo que está contando Jaime del Burgo. Yo no estoy diciendo que no sea verdad ni que sea mentira. Estoy dubitativo. Hay cosas que me cuadran porque sí y cosas que no, pero bueno, cada uno es libre de opinar, ¿no? Y es lo que quiero que hagáis en este blog. Bueno, mi gente, comenzamos. Las Navidades es una de las épocas favoritas de Leticia y yo creo que de mucha gente. Aunque es verdad que cuando nos faltan algunas personas, es verdad que las Navidades se hacen un pelín duras, ¿no? Así que desde aquí mucho ánimo y mucha fuerza a todos los que lo estoy pasando mal por algunas circunstancias. Bueno, continuamos. Sin embargo, este año se le han complicado las cosas sin esperarlo cuando creía que cerraba uno de los mejores años con la jura de la Constitución de Leonor y su mayoría de edad. Es verdad que todo había salido bien. Tanto eso como los desfiles de la hispanidad y demás. Yo creo que todo dentro de la normalidad. Cerraba un gran año. Además de un lavado de imagen de la corona española, Jaime del Burgo, un fantasma del pasado, rompía su silencio para desvelar que la reina habría sido supuestamente infiel a Felipe con él. Según el abogado, quien fue durante años un gran amigo del matrimonio, se conocieron cuando ella era una cara visible de televisión española a principios de los 2000. Él estaba enamorado e hizo todo lo posible para coincidir con ella. Empezaron una relación que terminó en 2003. Él le pidió matrimonio, pero ella le comunicó que estaba conociendo a Felipe. Dejaron de verse, aunque retomaron el contacto unos años más tarde. Se veían en secreto y la entonces princesa le utilizó de confidente. Ella no era feliz formando parte de la corona. Se había equivocado, quería fugarse con él. Mantuvieron una relación ex matrimonial hasta finales de 2013, cuando los reyes vivieron su primera granquisi, que casi termina en divorcio. Bueno, se creía que Leticia y Felipe habrían sufrido una importante discusión por culpa del caso. Es que involucró a Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Y por la fechoría de Juan Carlos I. Digamos que esto fue como una especie de o ellos o yo, ¿no? Pero la realidad podría ser bien distinta y es que la reina habría sido infiel al rey. Un escándalo del que eran conocedores todos los familiares, pero lo taparon para no enturbiar la imagen de la corona y los monarcas. Sin embargo, Jaime del Burgo ha decidido sacarlo a la luz, aunque se desconoce quién se encuentra detrás de este empeño por destrozar la imagen de la madre de Leonor y Sofía. Desde entonces, Felipe y Leticia se han mostrado más distanciados. Su matrimonio vuelve a hacer aguas por todas partes con este episodio del pasado que les hizo tanto daño y creían ya olvidado. El rey ha quedado en ridículo y retratado como un calzonazo totalmente humillado. Se presentan unas navidades muy complicadas. Leticia está mucho más delgada, no quiere salir de su habitación. Leticia no está de humor y ni tan siquiera quiere celebrarlas. No se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones, pero tampoco se encuentra en su mejor momento anímico. Cuando no tiene un compromiso institucional, se encierra en su habitación o su despacho y no sale todo el día. Bueno, me imagino que es normal. Al final, insisto, sea verdad o sea mentira, entiendo que lo tiene que estar pasando mal. Evidentemente, si es verdad, entiendo que lo ha gestionado ella, se lo ha generado ella, se lo ha ganado a pulso. Es decir, si al final le ha sido infiel al rey Felipe y esto sale varios años después cuando pensaba que ya nadie se iba a enterar, pues oye, mira, haber hecho las cosas bien. Bueno, personal de Sarsuel la han visto llorar, ojito. Su estilista y su peluquera, con quienes tienen una excelente relación, se han convertido en sus mejores amigas y su mayor apoyo. Vaya con las filtraciones, al final nos enteramos de bastantes cositas. Reconoce a una reina devastada que sonríe mecánicamente. Los actos públicos me encantaban, me contaban lo delgada que está, el aspecto que tiene. Iba muy arreglada y guapa, pero tiene un aspecto devastado, comenta la periodista Pilar Eire. Bueno, el tema de la delgada es que ella un kilo más, un kilo menos, se sigue viendo igual extremadamente delgada. Es una persona que nunca... Sí, quizá cuando empezó con el rey Felipe, por aquel entonces príncipe, es verdad que quizás hubo una temporada que estuvo un pelín más delgada, quizá los nervios del cambio de vida, de haber dado un paso hacia adelante, pero realmente siempre ha estado demasiado delgada. Para lo que es, no por guapo o guapa, ya no estoy hablando de eso, estoy hablando de tener un poco más de musculatura, un poco más de carne, ¿no? Bueno, Leticia está muy preocupada por las próximas declaraciones que pueda decir. Jaime del Burgo tiene miedo, está nerviosa y con altos niveles de ansiedad, ni tan siquiera baja a comerla. Preocupación es máxima y ya se ha contactado con especialistas. Fijar hasta qué punto está bastante mal que hasta con especialistas se habría encontrado la reina Leticia, que como dice Pilar Eire, estaría devastada, estaría sonriendo mecánicamente, pues como hace en muchísimos lugares, en muchísimos sitios. Al final es una persona que tiene que poner la mejilla y sonreír en actos oficiales. Pero bueno, vamos a ir con otra noticia, si os parece, que es que Paloma Rocasolano, su madre, pues evidentemente sabiendo esto, se traslada a Zarzuela por el empeoramiento de Leticia. Paloma Rocasolano está muy preocupada por el estado anímico de Leticia. Bueno, no voy a repetirlo todo, Leticia lo está pasando mal, por tal, por cual, y vamos a ver exactamente lo que preocupa, ¿no? Leticia no está de ánimo y ni siquiera tiene intenciones de celebrar las festividades. Eso es algo que ya hemos contado en el canal ayer. Aunque no se ha comentado sobre estas declaraciones, su estado emocional no es el mejor. Cuando no tienes compromisos internacionales, se refugia en su habitación o su despacho y permanece aislada durante todo el día. Personal de Zarzuela la ha visto llorar, su estilista y peluquera, con quienes tiene una estrecha relación, se han convertido en sus mejores amigas y su mayor apoyo. Bueno, repite lo de Pilar Eire en este artículo también. Leticia está profundamente preocupada por las próximas declaraciones de Jaime del Burgo. Y Paloma Roca Solano está muy preocupada por su hija, nunca la había visto tan mal, anímicamente no está bien, ni tan siquiera quiere salir de casa, si no es por un compromiso institucional que evidentemente está obligada. Y claro, prefiere ir, prefiere ir que decir estoy mala, estoy de baja, estoy... descontar que está depresiva o que está pasándolo mal, ¿no? Aprovechando la fiesta navideña, la abuela de Leonor y Sofía se han mudado a Zarzuela, completamente al pabellón del príncipe para acompañar a su hija en estos momentos complicados. Así que fijaros, la verdad que se le está tornando muy complicada la cosa a la reina Leticia, que insisto, se la ha podido generar ella. Y al final ella es la que o ha hecho algo mal, o si no ha hecho algo mal, sinceramente si esto fuese mentira, admitiría un comunicado. Y por supuesto, demandaría a Jaime del Burgo. Pero claro, eso es si es mentira. Si es verdad, ¿cómo lo va a demandar? En fin, a no ser que sea injurias a la corona, que por lo visto creo que han retirado ya, han hecho una ley nueva o algo así, me he enterado de que ya no hay injurias a la corona, pero sí puede dañar su honor de algún modo, pues quizá por ahí sí lo puedan pillar. Pero insisto, si es verdad, la demanda no sirve de nada. Si es verdad y es algo que ha contado él, que ha tenido una relación con ella, no hay más, ¿no? Bueno, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información, con esta última hora. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario aquí en mis redes sociales por si me queréis seguir, ya sea en Instagram o en X, que es donde subimos y publicamos todos los vídeos, todos los enlaces, por si con la campanita nos llegasen algunos vídeos. Mi gente, nos vemos en el siguiente. Saludos.